Digo Yo sé que te la sabes Windy night Estoy En el elfón Y la lluvia Es la luz que brilla En mí Mierda no No te sé Quatro En el elfón Y la lluvia Es la luz Y la lluvia Y la lluvia Te va a mí Y la lluvia Y la lluvia Te va a mí Y la lluvia Te va a mí Y la lluvia Te va a mí Te va a mí Y la lluvia Te va a mí Tiene Te va a mí Y si Y la lluvia Que te la sabes Te va a mí Te va a mí Bien ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en mí Quiero saber si todavía te queda un poquito de amor por mí La carne tensa será aquí diciendo que no puedo morir Voy manejándote aunque pase a mi versión Querida yo por estar en tu habitación Tu contesta no responde en mi amar Es un trono, un mensaje conmigo Y te digo que te extraño que destruco toda mi vida Que me ha olvidado de mi amor Quiero hacer con que te olvide esta historia tan bonita Y traes mi historia de los ojos Y ese tiempo que prendí Y se cruza de tus raíces No va a ser mejor que yo No dudes No dudes Mi amor Dime Dime ¿Dónde estará ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Es un pensamiento en ti Quiero saber si toda la vida Queda un poquito de amor por mí La cabeza es el ángel Siento que por nuevo morí Yo Estrado de mí Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en ti Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quiero Queda un poquito de amor por mí La carretera se sigue diciendo que puedo morir Muchísimas gracias